Te traigo en botella que no quiero pensar Estás con otro y no te volveré a ver Porque ya no eres mía y no te puedo besar Otra vez Y yo sé que yo Porque tuvo más culpa de los dos Quisiera poder cambiar lo que pasó Escúchame, no me digas que no Por favor, contesta el teléfono Llegué y ya dejo el ron Ninguna se parece a ti Cógeme la mano y volvemos hoy Grita esta canción Hoy quiero sudar junto a ti Por favor, contesta el teléfono Llegué y ya dejo el ron Ninguna se parece a ti Cógeme la mano y volvemos hoy Grita esta canción Hoy quiero sudar junto a ti No sé cómo hago pa' poderte olvidar Si en el Instagram yo no te dejo de ver Si todos los días te pienso al caminar Donde sea Y yo sé que yo Porque tuvo más culpa de los dos Quisiera poder cambiar lo que pasó Escúchame, no me digas que no Por favor, contesta el teléfono Llegué y ya dejo el ron Ninguna se parece a ti Cógeme la mano y volvemos hoy Grita esta canción Hoy quiero sudar junto a ti Por favor, contesta el teléfono Llegué y ya dejo el ron Ninguna se parece a ti Cógeme la mano y volvemos hoy Grita esta canción Hoy quiero sudar junto a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!